No te olvidarás Quiero que tú me olvides Que tú me olvides porque no quiero nada de ti No, no te ilusiones Que todavía te queda tiempo para encontrar Otro amor, otro amor, otro amor Busco un cariñito que me sepa amar Toda su ternura quiero yo tener Busco un cariñito que me sepa amar Toda su ternura quiero yo tener No me importa nada, así es bonito o no Solo me interesa que sea de noble corazón Edgar Santiago Nos vamos pa' arriba Oye linda Quiero que tú me olvides Que tú me olvides porque no quiero nada de ti No, no te ilusiones Que todavía te queda tiempo para encontrar Otro amor, otro amor, otro amor Busco un cariñito que me sepa amar Toda su ternura quiero yo tener Busco un cariñito que me sepa amar Toda su ternura quiero yo tener No me importa nada No me importa nada, así es bonito o no Solo me interesa que sea de noble corazón No me importa nada, así es bonito o no Solo me interesa que sea de noble corazón No me importa nada, así es bonito o no No me importa nada, así es bonito o no